Bueno, un partido, creo que la primera parte, tranquilo, controlado por parte nuestra, donde creo que hemos circulado bien, aunque no hemos tenido muchas ocasiones porque otra vez hemos querido meternos hasta la línea del gol tocando y creo que hay que utilizar el tiro mucho más, pero donde creo que el control del juego ha sido totalmente nuestro. La segunda parte es una segunda parte loca, que hay que agradecer también al Santa Marta que se ha abierto y hace un partido y de vuelta. El campo tampoco ha sido propicio para verse jugadas de mucha calidad, pero creo que eran casi de un lado, casi de otro, donde creo que en este intercambio de golpes hemos salido ganadores, ya que creo que tenemos ahora mismo más potencial de cara a la portería que el Santa Marta. Te lo decía antes yo, pero al final del resultado, sobre todo por lo que tú decías, que no acaban de llegar los golpes, pero los dos, una, cuando menos lo esperan, ahí está, ¿no? Un peri, un chicote. Sí, pero yo creo que antes tenemos que haber marcado. Hemos tenido situaciones de mitad, entre que queremos hacer vaselinas, que queremos hacer caños, que queremos hacer la jugada de irnos de tres y de cuatro, cuando creo que es totalmente más sencillo que eso. Hay que aplicar el pase y quizás el... Aunque también es verdad que al público, pues le gusta este tipo de partidos, donde se ven jugadas bonitas, se ven muchas ocasiones, por parte del Santa Marta también. Creo que la jugada del 2-1 es totalmente evitable, por parte de nuestra, es una falta de concentración que tenemos que evitar y quizás el aspecto negativo es que hemos habido viajadas cinco ocasiones, hemos concedido cinco ocasiones. Y al Santa Marta, y al Santa Marta, otras cinco, creo que, bueno, solamente ha marcado una. Nosotros no sé cuántas hemos tenido, porque ya te he dicho, con el cambio he intentado buscar un poquito de tranquilidad, un poquito de calidad del pase, un poquito de posesión, porque era totalmente loco, pero con jugadores como Peri, Chicote y Jorge Mann, creo que es muy complicado esa tranquilidad, porque quieren puertas, quieren llegar siempre. Y bueno, y bueno, eternamente también para el club, pero de cara a un entrenador es demasiado, demasiado loco. El entrenador de Peri ha sido en los planes, ¿no? Ha ocupado una zona del campo, inclusive, que no se había ocupado en las partes, no? Tiene gente de Peri, ¿no? Sí, otra cosa que sea muy vertical, como te van a decir, pero bueno. Sí, aportamos, ya aportamos que es Peri, sin ningún rigor táctico, sin ninguna disciplina táctica, pero, sí, es verdad que se rompió el partido. Y que si jugamos contra un rival que se abre, como ha pasado con el Santa Marta, pues ya tiene espacio, y con la calidad que atesora, pues puede hacer mucho daño. Lo he intentado hacer Chicote, lo he intentado hacer Rafa, diferente. Hemos intentado cambiar las fichas, y creo que la entrada de Pascarabá también ha aportado un poquito más de verticalidad. Y creo también que Tirado ha aportado algo, ha aportado pases, los cinco o seis pases cada dos con criterio, que creo perfectamente que va a tener, si Dios quiere, va a tener un poquito más de... Lo de Tete, me imagino que entra ahí, hizo una protección, a favor, por favor. Sí, 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 sí. Yo soy de la opinión que, teniendo dos muy buenos porteros, los dos tienen que estar para jugar, y la única solución es rotar, claro. Esa es mi opinión. Ya tuve hace tres, cuatro años a Poli y a Luisma, con 34 y 35 años. Nos metimos entre yo, nos pagamos, creo que a partir de los 33, 34 años, sí, el jugador quiere siempre cuatro partidos al mes, pero con dos creo yo que le sobra, porque hay toda la vivencia de los porteros, y como están entrenando, que es importantísimo, porque el trabajo de domingo es excelente. Creo que el objetivo es tener a los dos porteros listos para jugar, y dentro de las posibilidades de que te da solamente cuatro partidos al mes, pues nos da dos y dos. Habla de vos, la opción Nico, ¿qué dais? La opción Nico ahora mismo, pues, no tiene ficha, por lo cual no puedo ubicarlo. Queda ahí, claro, Nico para mí es un buen portero, pero aquí solamente son 22 fichas, y ahora mismo puedo ir a la ficha. ¿Os vais dentro de lo que es ángulo, pues el paro navideño, me imagino que es satisfecho, ahí arriba colocado, y además con el regalo de reyes? Bueno, a ver, yo no voy de mal, es, yo, esos tres puntos de viajada, y esos dos puntos de San Vicenteño, creo que aún no me he tranquilizado, cada vez que lo pienso es ser primeros, que creo que este proyecto se merecía estar ahí arriba, pero bueno, también es verdad que no me puedo quejar, porque ya firmábamos el día 13 de julio, cuando empezamos, estará a estas alturas, por los puntos que llevábamos, y sobre todo por la diferencia que le podemos llevar al quinto, aunque es verdad, de que esa interrumpa en Mejadas, y esa pérdida de los puntos, que daba el primer puesto, que creo que, que, creo que lo merecíamos, porque estos cuatro partidos tenemos ahora sumada entre el tres, pero bueno, vamos a iniciar estos diez días, vamos a hacer un, 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 un número de decisiones, para llegar al partido de Badajoz, todo lo menos lo posible. ¿Y todo el contrato de Reyes también? ¿Dónde ha dejado el cargo? Pues no lo sé. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Algún pichaje de la grande, Marlo? No, no lo sé. ¿Algún pichaje de la grande, Marlo? No lo sé. ¿Por qué habla de la cumpleaña del presidente? Está hecho. Si está hecho ya, pues, si está hecho ya, pues, si está hecho ya... ¿Cómo llega el presidente? Creo que viene a sumar, creo que viene a sumar, es un gran jugador, yo he tenido un par de años, tiene una, una, pese a su juventud, creo que tiene 25, 26 años, etc., 20 y más, va a jugar con equipos como Badajoz, Burriana, Villarreal, etc., Imperio, y creo que va a aportar mucho más de borde en banda, y seguro que se ha pierdido. Creo que van a disfrutarlo los afirmados. De todas maneras, vuelvo más para la banda, ¿no? Porque es verdad que la banda está bastante bien cubierta, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que ahora mismo tenemos a tres, con lo cual, creo que viene a sumar un cuarto, yo siempre digo que hay que tener dos por banda, porque acumulando ahora llega el frío y cualquiera se llena, porque aquí son trabajadores, esto está claro, y ojalá pudiéramos entrar por la mañana, y el directo, y demás, pero como aquí hay que también combinarlo con la jornada laboral y entrenar a las ocho, y ahí, en la tierra de Barros, con el frío y el cáncer, pues tienes que tener el que pueda, y nosotros podemos ahora mismo, pues, tener una profundidad de ronquillo, que es la que te va a dar a largo plazo el tiempo. Y tú dices algún directivo que quizá uno de los mejores fichajes de la segunda vuelta pudiera ser Teo, porque la presencia de este hombre podría darte a Teo que lo tuvieras más para autista, Sí. Medio, arriba, ¿no? Sí, sí, ojalá, si semos, porque Teo puede jugar arriba, puede jugar en tronco, puede jugar incluso doble pivote, o sea, que es un jugador que yo tengo, soy el primero que quiero utilizarlo, porque creo que como entrena y el tipo de persona que es, se merece jugar mucho más de esto.